bienvenidos a un nuevo vídeo más el día de hoy vamos a punto tenemos al señor pepe problemas cómo está bien luis y tú muy bien muy bien veo que tienes unas flores si es que ese es tu verdadero nombre luis sí claro es luis la última vez que te vi te llamabas ariel ariel si ha cambiado ha cambiado desde entonces ya soy luis a través renaciste como el fénix ha nacido como el fénix claro el día de hoy tengo varias preguntas quisiera llegar al punto de lo que viene siento como que tu carrera son misterios son los prohibidos le llamarías carrera way tú dirías que tú tienes por ejemplo una carrera si no se ha invertido mucho tiempo me ha dado beneficios económicos tú distingues que lo que has hecho es una carrera no se ve para mí el internet es un cotorreo sabe es un cotorreo que paga ah no 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 el dinero es aparte o el dinero va a llegar si haces las cosas bien esa parte pero yo me refiero más como al dinero no le llamo carrera wey pero bueno es diferente es diferente labia a ver vamos al punto porque cambió tu voz mi voz antes de grabar estabas hablando más ternura estás hablándome así me estás espantando vato bueno se llama impostación de la voz me estás imponiendo tu voz no no es estoy poniendo incómodo es este profesional es que suena web es normal a veces escuchar ruidos pero no no significa me refiero a la musiquita del canal bueno es parte de la ambientación de la primera pregunta dice pp puesto problema con el mundo que estoy boca abajo a él que estás boca abajo a él cómo estás lo abrazo lo quiero web lo recibo web boca abajo al mundo y por eso como que si no tengo ningún problema con el mundo fuera del problema que tiene conmigo pues a veces lo abrazo duermo boca abajo a él pepe te retiraste en la cúspide de tu carrera estamos de acuerdo que también hay cúspides bajitas y no lo llamaría yo cúspide lo llamaría una palabra que usó ryan para tener vistas en su tiktok güey sabes y como dije pues no le llamaría carrera a esto pero sí yo creo que pepe problemas fue muy alto más más alto que tú ups oh mames ups o sea cuáles son sus tres logros de pepe problemas no tiene tres nomás tiene uno cuál la pelea a mí me mama güey yo siento que como se llama la nueva la velada dime tú así cara a cara quien inventó la velada del año si esas vamos pues omar chaparro en no manches poncho de nigris contra a poco si veías no manches si claro viste que el 11 de septiembre del 2001 cuando se crearon las torres el omar chaparro en telehit en vivo en no manches se cayó el hocico y no dijo nada no dijo nada si su productor le dijo pobre de ti así como te están diciendo ni nada no es cierto a ver tú qué güey no 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 está bien está bien pero sí soy fan saludo a omar chaparro imagínate decir eso güey saludos a omar chaparro que tiene de malo o sea omar chaparro es bueno o sea güey es bastante histriónico si tuvieras a omar chaparro a eugenio derbez y a franco escambilla formados nomás tienes una bala que haces lo tiro al cielo para festejar que los tengo a los tres la respuesta es por el cuello de le das a los tres perro mames por qué güey este vato a ver sigue con tu incomodidad a ver dice en un video emblemático de telehit de hace muchos años te entrevistaron y pronunciaste la siguiente frase no se necesita talento actitud güey actitud actitud esa es muy frase tuya ¿no? si no me describe porque yo tengo los dos pero me ha tocado ver que gente como tú por ejemplo se roba conceptos como este de Zach Galicianakis que se llama Between Two Ferns y no encuentro los arbustos no lo sabía no encuentro los arbustos y es como el escorpión igual robándose un concepto de un güey manejando el carro o sea eso no es talento sin embargo tienen toda la actitud para hacer estos desmadres en internet güey pero a poco lo que tú hiciste fue nuevo fue original así de no manches esto nunca hablarle a la cámara yo lo estoy haciendo Pepe problemas no yo no le hablaba a la cámara aquí se ve lo inculto que eres yo le hablaba a Hooks que estaba atrás de la cámara y rompí la tercera pared con la audiencia y fui el primero esa yo era de buscarle ah ok a ver dice si tuvieras un crew que se llamara ya reviéntame ¿a quién del YouTube actual pondrías? no conozco el YouTube el YouTube actual güey debo decirlo bueno pero unos que hayas escuchado y los tengo que poner porque me caen bien o mal no porque digas puedo hacer mancuerna con ellos yo haría mancuerna con un güey que se llama el robot de Platón güey ¿han visto ese pedo? sí sí güey algo así con él nada más no 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 hay muchos más güey hay un gringo que se llama The Boots o ¿cómo se llama? el que Ross le roba las historias güey uno que habla de no topas putas buenísimo güey no a consumo contenido chido bueno chido para mí ¿no? claro me he formado un algoritmo que me nutre esa es la cosa sí ¿crees que el show de No Me Revientes era mejor que el del Wherever Tomorrow? güey no sé cuál era el show del Wherever Tomorrow perdón güey perdón te digo yo no considero esto carrera yo lo considero desmadre güey nunca vi su puto show y todo lo que me vas a preguntar de Wherever Tomorrow contra el No Me Revientes es imaginario porque de veras que es cotorreo güey ¿qué hacías tú en el show de No Me Revientes? yo me ponía a chupar y ya salía pedo güey porque en ese entonces pues era como la ola de ese grupo güey yo creo que nos hicimos amigos porque nos la pasábamos muy bien en la fiesta entonces tratábamos de llevar la fiesta a todos lados hicimos dinero con ello nos fue bien y cuando acabó acabó güey o sea yo qué salía a hacer yo salía a discutir con Stretch en un debate en parte de su show un debate en vivo cuando ese güey tenía unas unas canicas para allá abajo güey y podía no cancelarse en vivo y yo le debatía güey y luego llegaba a mi show y lo hacía con hooks güey entonces teníamos otra vez rompiendo la pared güey algo padre con la audiencia güey sin embargo ya el último se vició un poco güey te digo subíamos un poco pedos güey no sé ahora cuéntame tú cómo te disfrazabas de Botarga güey bueno yo interpretaba un personaje que es básicamente lo que se hace en el teatro se interpreta con vestuario con pues sí es con props sutilería oye ¿y cuánto ganaste güey? ya con la taja de talán y ya con lo que el güey se quedó pa' él bueno bueno es que no voy a decir dinero pero o sea sí me hice de algunas cosas o sea ¿por qué no vas a decir dinero güey? ¿cuánto te pagaban a ti por show? 80 baros 90 baros a ti nada más éramos 6 güey y más la merch que eran como 50 o 60 baros también por show ya porque era merch güey a los chamacos les metes 400 pinches camisetas que traen a Luisito Comunica güey se van a acabar todas y todo lo partíamos entre 6 nadie ganaba más que otro a diferencia de tu puto crew donde pues Gabriel supongo y ahora su puto hermano pues supongo se queda en una pizza güey y tú te quedas con la orilla entonces tú vives de las migajas de lo que fue Gabriel en cambio en No me revientes nosotros éramos iguales todos perro y espero pongas todo esto completo no vamos a poner esta pregunta dice anduviste con Chumel ¿no? no me lo encontré otra vez afuera de un cine con una mujer sorprendentemente ¿crees que te has convertido en lo que juraste destruir? no sigo siguiendo mis ideales güey y si me tengo que destruir me destruyo que el mundo nos acabe nos agarre cotorreando güey que el fin del mundo nos acabe cotorreando claro a ver ¿por qué me convertiría en algo que en algún punto quise destruir güey? ¿por estar en tu canal o por qué? pues por ser un mamador no soy mamador güey no mames no 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 aquí sí voy a poner mi puta línea güey mamador en qué en que no puedes ser mi amigo y ya por eso soy mamón como el puto Chris Martel o sea ¿qué significa para ti mamador? pues mira güey en ese entonces cuando existía el nombre revientes crew la palabra tenía más sentido hasta poníamos como el tren del mame y esas mamadas pero ahorita ya no te podría decir güey el lenguaje se ha transversado mucho güey yo diría que soy más mamón que mamador con Juxi formaron una mancuerna muy reconocida una especie de videgaray y el estaca cada cuando tenían relaciones tú y Félix que diga Juxi fíjate güey que la estaca o como le dijiste a ese güey y el videgaray digo ahorita merecen ser meados en la cara pero ¿por qué güey? ves sus ídolos Omar Chaparro estos pendejos son comunicadores o sea ¿quién es tu ídolo? no espérame ¿cuál francés ahí que nadie conoce? no ¿cuál francés que nadie conoce güey? solo porque no tengo un puto ídolo en la puta de la lengua porque no vengo mamando la bola a la gente desde que nací güey es diferente perro espérame ¿cómo me vas a decir que Omar Chaparro es una verga? bueno eso es otra historia a ver güey ¿cuál era la pregunta? la pregunta es ¿cuántas veces tenías relaciones a la semana tú y Juxi? ah ninguna güey no somos gays ¿sientes que Juxi es el culpable de que no te hayas suicidado? yo nunca he pensado en el suicidio güey y me gustaría por favor busque ayuda hay otras maneras hay otras salidas ¿cuál era la pregunta? si que si te he ayudado justo para no caer en depresión ninguno de los dos está en depresión es un tema muy serio siguiente pregunta a ver ¿cómo viste al peluche Caligari en la Kings League? ¿qué es eso? ¡verguero! lo que sí vi güey es a tu compa el wherever güey saliendo a darle una moneda al árbitro güey eso estuvo muy cagado güey saludos vato qué bueno que la estás haciendo en grande ¡hijo de puta! ¿qué tiene de malo? no nada ver a tu ídolo no te lo digo güey somos lo que merecemos tenemos lo que merecemos güey ayer perdimos ¿qué? 1-0 contra Venezuela al minuto 12 le estábamos gritando ¡olé! 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 el penal ¿no viste el partido? no lo vi pero o sea ¿qué querías que hiciera? viendo que traes esa playera dudo que no lo hayas visto saludos a este amor no lo conozco es el Israel escoge al mejor Adal Ramones Chespirito o Eugenio Derbez por mucho pero por mucho Chespirito que además tenía el carácter de mandar a la verga a todos siendo un hijo de puta por mucho Chespirito güey claro ¿quién es tu personaje favorito? ¿de qué? de Chespirito Don Ramón es un hermano valdés hermano de loco valdés y del otro que es Tintán nada más ¡pendejo! claro esos son mis ídolos no tus mamadas de Eugenio Derbez eso es lo que te vine a decir por eso tu pregunta se me hace tan estúpida porque admiras gente pendeja ¿tú sabes quién fue Tintán? tun turun tun tun aquí no saben qué pedo con el mambo de la época ¿por qué te espantas? ponte verga vete con tu entrevista ok ok a ver dice ¿crees en las almas gemelas? creo en las almas gemelas ¿tú crees que eres el gemelo de Yosestop? puta me dolió esa pregunta perro pinche vieja me da cosa güey no quiero hablar de eso güey ¿Pepe problema realmente tiene problemas o más bien son problemas de Pepe? no 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 son problemas de Pepe soy un individuo güey ok sí 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 no soy yo contra el mundo ni el mundo contra mí ¿sabes qué pasa güey? y te lo voy a decir me tienen todos en una percepción muy errada muy equívoca de quién soy y yo me he encargado eso yo he creado eso yo he mantenido de quién soy en privado güey ¿sabes? entonces por eso no sabes nada de mí que me dé vergüenza por eso nadie sabe nada de mí que me pueda tumbar por eso no voy por la vida güey ofendiendo ni golpeando viejas ni nada y nadie me puede quemar entonces no soy como tú güey que todo mundo sabe que tuviste un breakdown y que te llamabas Ariel y que la chingada porque te encargas de hacer tu vida pública porque te mama la atención yo no soy así pero si acabas de bailar como Tintán ah güey si tú no reconoces un ídolo como Tintán güey no te sabes sus canciones el pendejo eres tú si me lo sé es la del panadero con el pan es ese güey güey la inventé no sé de qué hablas neta ¿cuándo saldrá el tan esperado nuevo álbum de Sputnik? esa banda para que veas güey ahí sí pongo pedazos de mi alma güey ahí sí creo que la banda de la que soy parte desde hace más de 20 años pues tiene mucha dignidad como para ser nombrada en este canal güey siguiente pregunta güey tú muy sinceramente ¿crees que Sputnik llenaría el Zócalo? ya muy tú ya tocamos ahí con el Zócalo lleno festival de las juventudes juventudes 2017 ahí están las fotos ponmela ponle la foto del Zócalo está en mi Instagram pónsala en su video güey síguele me iba a poner nada la siguiente es difícil Sputnik voló a la club Sputnik güey es una banda que a mí me tiene muy orgulloso no sé qué pedo con la situación de Stretchy pero al parecer no se habla con nadie y todo va a fracasar entonces pues yo voy a defender lo mío yo voy a defender lo mío güey mi banda me gusta mucho güey de veras de veras le tengo mucho respeto a los tres que somos al productor a todos los años de trabajo a la gran música que hemos hecho Sputnik o el wherever en murciélagos me las esperaba más chistosas güey no es que no es chistosa es que tú seas sincero no me voy a burlar del wherever en murciélagos porque es de lo poco que sí le admiro güey demostrar que no hay edad para cumplir tus putos sueños güey y mandar a la verga a todo México riéndose de él es de las poquititas cosas que a wherever digo güey yo hubiera hecho lo mismo y cada que voy a ver al Atlante porque yo voy a la segunda liga yo le voy a Morelia güey a la de expansión que no se expande güey underground underground y los partidos vacíos la chelabarata o sea yo voy a ese fútbol sabes güey y los güeyes dan su alma como saben que no pueden ascender juegan con garra güey entonces yo los veo güey y cada que voy con compas les digo güey que opinas que yo a mis 37 güey en dos años me ponga verga ahí me ves y se cagan de risa y la verga güey siempre me acuerdo el wherever güey que no tenía 37 pero me refiero a ya estaba muy pasado como para andar jugando a la alberga sin embargo le valió verga lo que México dijera vato fue el único movimiento en su carrera que respeto güey ok entonces si el wherever me usé a las más que Sputnik ah no ni me acordaba de la pregunta güey ya te dije que Sputnik es otra cosa sácala de tu programa verga con quien te identificas más con Mario Bautista o con Héctor Leal con Mario con Mario si su manager una vez me quiso hacer una oferta y sabes cuál fue su manera de convencerme enseñándome las mochilas y los útiles escolares con la cara de Mario Bautista que vendía güey tú podías me dijo tú puedes ser esto claro y pues me salí de ahí pues güey estaría bueno tener cuadernos en ese tiempo imagínate ahorita serían algo ok consideras que eres el Arap de la Torre de YouTube quién es Arap de la Torre y ahí sí perdón como que cuál el de la parodia qué onda con este vato Beto ok el siguiente cada uno de los miembros del No Me Revientes Crew tenía una personalidad distinta ¿consideras que tú eras la chica del crew? no era la chica del crew sí era la más diva todos van a querer escuchar la verdad ok ¿qué es diva? pues que yo no quería participar en sus actividades mañaneras yo quería levantarme tarde llevaba dos giras al mismo tiempo entonces para mí era como de güey no quiero ver Tijuana a las nueve de la mañana y montarme en un burro porque vine hace dos semanas ¿sabes? claro entonces me empezaron como a poner en ese pedo mamón de que la chaparita lo protege y se duerme y lo dejan dormir y por eso me dicen diva pero no no diría que soy la puta del crew ni nada de lo que dices güey diría que es Ryan ok Radio OVNI el gigante caído el gigante caído Radio OVNI radio significa radio radio OVNI según yo es hombres vividores no inteligentes Radio OVNI dilo conmigo Radio OVNI no perro arrastra esa R Radio OVNI Radio OVNI no vato Radio OVNI Radio OVNI pero saque el pendejo pecho Radio OVNI Radio OVNI con José Salazar para los que saben mirar al cielo bien ¿a qué hora normalmente te estás durmiendo? yo soy nocturno güey entonces me duermo de que 5 o 6 a veces 7 cuando sale el sol tu papá es alcohólico ¿no? ¿qué onda con eso güey? de Stretchy güey ¿o no? estuvo a punto de ponerse serio esto Stretchy es alcohólico güey y si es una figura paterna se puede decir para mí en el sentido de que me dio un espacio en su canal y Stretchy era un muy buen tipo no digo que no lo siga haciendo pero ha cambiado mucho güey ok a ver ¿coges matas o cazas? Mau RG Werber tu morro o el escorpión dorado? me cazaría con el escorpión porque me lo cogería todas las noches y él sabría que es mi puta yo creo que matar si el Mau RG si no tiene razón para existir ok ¿cuando vas a Monterrey te confunden con Adrián Marcelo? ay pinche perro güey güey ¿qué te pasa? ¿cómo me vas a hacer esas putas preguntas güey? no soy vegetariano eso es o sea porque si te molesta o porque no son de esos putos nombres que no me gusta oír güey o sea admiras más a Omar Chaparro que a Adrián Marcelo odio a Omar Chaparro porque siempre odio lo que se convirtió odio que sea un pendejete odio que sea lo que es güey pero lo que es Adrián Marcelo güey es un pobre pendejo güey que se mete a mi puto Instagram todos los días porque es mi puto fan güey eso es lo que pasa güey ya lo escuchaste de mi perra ok ¿qué se siente que tú conozcas al Rubius pero el Rubius no te conoce a ti? el Rubius con el que estuve en el 2018 afuera del hotel en el elevador nos tomamos una selfie donde el escorpión dorado se coló a la foto grupal ok ¿ese Rubius? espérate te voy a acomodar aquí ¿qué onda? pues casi te puteo ¿cómo no se va a zafar? sí muy educado bien imaginemos que yo soy hooks y hace unos años hacemos juntos el proyecto de Pepe Problemas ¿estás de acuerdo que yo se te hubiera partido la madre, no? ¡oh! ¿va a pasar? ¡ah! ¿vieron esa patada? yo creo que ahí lo cortamos no, no ¡ah! no no ¡Gracias! ¡Vámonos al siguiente nivel ya!